¿Por qué un médico ordenaría un panel de sangre? Un médico puede ordenar un panel de sangre, como parte de un examen de rutina o para ayudar a confirmar un diagnóstico sospechoso. Se puede llevar a cabo un panel de sangre básico para detectar condiciones médicas como la anemia, la leucemia o la presencia de una infección bacteriana. Un panel de química es un tipo de panel de sangre más detallado y se puede usar para detectar problemas con el hígado, los riñones o la glándula tiroides. Los electrolitos, el metabolismo y los problemas con el páncreas, también pueden analizarse mediante el uso del panel químico. Un hemograma completo es el nombre del panel de sangre más común ordenado por los médicos. Este análisis de sangre verifica los recuentos de glóbulos rojos y blancos y mide los niveles de hemoglobina, plaquetas y hematocrito. Estas pruebas a menudo se realizan rutinariamente una o dos veces al año, aunque también pueden estar indicadas si se sospechan ciertas enfermedades. Los conteos de glóbulos rojos y los conteos de glóbulos blancos se analizan mediante el uso de un panel de sangre de rutina. Un recuento alto de glóbulos rojos puede indicar enfermedad cardíaca o pulmonar, uso de esteroides anabólicos o deshidratación. Los recuentos bajos de glóbulos rojos generalmente indican una condición conocida como anemia, causada por niveles de oxígeno insuficientes. La disminución de los niveles de hematocrito puede sugerir hemorragia interna o hemorragia en algún lugar del cuerpo y, a menudo, requiere pruebas adicionales. Las plaquetas son responsables de la coagulación de la sangre y ayudan a prevenir el sangrado excesivo cuando hay una lesión que provoca la pérdida de sangre. Los niveles elevados de plaquetas pueden ser inofensivos o pueden indicar la presencia de una afección médica grave llamada trastorno mieloproliferativo. La disminución de las plaquetas puede ser causada por leucemia, lupus o enfermedad renal. Un médico puede ordenar un panel de química para detectar enfermedades graves como insuficiencia hepática o renal, desequilibrios de electrolitos o problemas de la tiroides. Si se sospecha de problemas renales, este panel de sangre se puede usar para verificar los niveles de creatinina o de nitrógeno ureico en sangre. El panel del hígado controla la bilirrubina, las proteínas y la albúmina. Los niveles de sodio, potasio y calcio se analizan utilizando un panel electrolítico. Las hormonas tiroideas pueden revisarse para ayudar a diagnosticar enfermedades como el hipotiroidismo. En casos específicos, un médico puede ordenar tipos de paneles de sangre adicionales. Se pueden realizar paneles de fertilidad para evaluar problemas de salud reproductiva. Se pueden realizar análisis de sangre más profundos para detectar cáncer o problemas cardíacos o para confirmar los resultados de otros análisis de sangre. Cualquier pregunta o inquietud sobre un tipo específico de panel de sangre debe discutirse con un médico u otro profesional médico.